Vamos al libro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así la Biblia Dijo Jehová Samuel ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Mira al que está a tu lado y dile hasta cuándo Habiéndolo yo desechado Para que no reine sobre Israel Llena tu cuerno de aceite Y ven, te enviaré a Isaí, a Belén Porque de sus hijos Me he provisto de Rey Cuándo dice conmigo Rey ¿Cuántos creen que estamos en el Reino de Dios? Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de los Señores Jesús dijo venga tu reino Dijo Samuel ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera Me mataría Jehová le respondió Toma consigo Una becerra de la vacada Y di a ofrecer sacrificios a Jehová He venido Pueden decir conmigo A ofrecer sacrificios He venido Y llama a Isaí al sacrificio Y yo te enseñaré lo que has de hacer Diga conmigo instrucciones Llama a Isaí al sacrificio Y yo te enseñaré lo que has de hacer Y me ungirás al que yo te dijere Isaí es el papá de David Isaí es el papá de David David Es uno de los hijos De los siete hijos Que literalmente tenía Isaí Cuando Dios le dice a Samuel ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Hay una versión que dice ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Otra versión dice Ya has hecho suficiente duelo por Saúl ¿Cuándo hice conmigo suficiente? Otra versión ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando por Saúl? Y lo último ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? ¿Cuánto tiempo Vas a quedarte llorando por Saúl? Isaí es el papá de David Pero Dios no llama a David Dios llama al papá Y esa es la instrucción Que Dios le da a Samuel Dios no le dice Ve directamente a hablar con David Dios le dice a Samuel Llama a Isaí Isaí es el papá ¿Cuántos quieren tener reyes y sacerdotes? La Biblia dice que de nuestros lomos saldrán Reyes y sacerdotes para Dios La Biblia no dice que van a salir Drogadictos, alcohólicos Dice que de nuestros lomos Van a salir reyes y sacerdotes para Dios Lo curioso es que Dios llama a Al papá Dios no llama directamente a David Dios llama al papá Si yo quiero tener hijos como reyes y sacerdote Si yo quiero tener hijos Extraordinarios A quien Dios llama es a Isaí Dios no llamó a David primero Dios llamó al papá A quien, a quien llamó al papá A quien llamó al papá Andaba detrás de Samuel Viendo los pasos de Samuel Dios había desechado a Saúl Pero Dios se había provisto De un rey ¿Cuántos creen que Dios es el que llama? Entonces Dios se ha provisto un rey Pero lo que me bendice Es que Dios llama al papá O sea la relación de padre e hijos Dios cuando llama No se salta al papá Sino que Dios llama al papá Para ofrecer sacrificios Todos queremos un David Todos queremos un hijo exitoso Todos queremos una hija exitosa Todos queremos que Dios bendiga A nuestra familia Pero Dios llama a Isaí Al sacrificio Y uno de los problemas Que tú y yo tenemos Es que nosotros no vamos al sacrificio Solo queremos que Dios nos dé un rey Que Dios nos dé un hijo genio Que Dios nos dé un hijo con talentos Que Dios nos dé un hijo lleno de la gracia Pero en el orden de Dios En el orden de Dios Dios llama a Isaí al sacrificio Después que Dios llama A Isaí al sacrificio El consejo es Y yo te enseñaré lo que has de hacer No inventes No inventes No inventes Yo te voy a enseñar Yo te voy a enseñar Dice Y llama a Isaí al sacrificio Y yo te enseñaré lo que has de hacer Dios Hablando Diciéndole a Samuel Yo te voy a enseñar lo que has de hacer Y eso son instrucciones claras Son instrucciones relevantes En algo tan serio Como es Llegar a ser rey A ser alguien relevante en la vida De ser alguien importante en la vida Tenemos que seguir el consejo Dios no trata Con llanero Solitario Dios trata Con gente Que Obedece Llama A Isaí al sacrificio Yo recuerdo Mi papá Era un minero del carbón Él trabajó Cerca de 40 años En la mina Y cuando él vio Que sus hijos Se convirtieron a Cristo Él Él construyó Una iglesia Una pequeña iglesia De 6 Por 12 Me acuerdo Que fue Al banco Condel A una financiera Condel Y pidió Un préstamo Y él Con sus manos Construyó Una iglesia Sin ser evangélico ¿Por qué? Porque él vio Que sus hijos Habían sido Transformados Lo que Las patas De él Los corrazos De él No hicieron Para que Nosotros Los cinco hermanos Cambiásemos Lo hizo Dios Y Dios Nos cambió Dios Nos transformó Entonces Cuando él Vio eso De que Todos sus hijos Ahora 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 eran Cristianos Ya no Eran No eran Drogadictos Ya no Eran Alcohólicos Ya no Eran Ya no Eran Y ya no Eran Él en su corazón Sintió de Agradecer Agradecer a Dios Y él Y él Construyó Una iglesia Yo no Era pastor O creo Que ya Era pastor Si yo Era pastor Y en ese Lugar Dejaron A Claudio A mi hermano A cargo De esa Iglesia Y de ahí Nace Todo O sea A quien Antes que Dios Me llamara Dios Puso en el Corazón De mi papá Mi papá Un hombre Que no era Evangélico Que no tenía Nada con la Iglesia De construir Una iglesia Solo Por gratitud Y la construyó Y la terminó Dios Dios No se Saltó A mi papá Dios Trató Con mi papá Sin ser Evangélico ¿Por qué? Porque vino Primero De parte De Dios Porque Detrás Del querer O el hacer Está Dios Dios Es el que Nos motiva Dios Dios Es el que Nos impida Dios Es el que Nos lleva A lograr Cosas De manera Que de manera Humana No podemos Lograr Pero Dios Nos impulsa Y mi papá Sin ser Evangélico Ni abuelos Evangélicos Ni tías Evangélicas Él sintió De construir Una pequeña Iglesia Para Dios Para Dios Llama Isaías Al sacrificio Y yo te Enseñaré Lo que Has de Hacer Y me Ungirás Al que Yo te Dijere No al que Tú crees No al que Tú piensas Sino al que Yo te Dijere Y esas Son instrucciones Es clara En una En una obra Tan relevante Como es El llamamiento Porque Dios Nos llama Para cosas Grandes Dios Nos llama Para ser Reyes Y sacerdote Para Dios Reyes Y sacerdote Para Dios Sacerdote De mi casa Sacerdote De mi familia Y rey En mi trabajo Versículo Siguiente Vamos al Versículo Cuatro Hizo pues Samuel Como le Dijo Jehová Samuel Es el Profeta Samuel Es el Hombre De Dios Hizo pues Samuel Como le Dijo Jehová Y luego Que el Llegó A Belén Los Ancianos De la Ciudad Salieron A recibirle Con Miedo Y le Dijeron Es Pacífica Tu Venida Porque El Que Había Llegado A Belén Era El Profeta Samuel Era El Hombre De Dios Entonces Todos Cuando lo Vieron A Que Viene Es Pacífica Tu Venida Traes Una Palabra De Juicio Versículo 5 Miren lo Que Dice Y el Respondió Si Vengo A Ofrecer Sacrificio A Jehová Vengo A Hacer Ofrendas Para Dios Y el Dijo Santificados Y Vení Conmigo Al Sacrificio Y Santificando El Samuel A Isaías Sus Hijos Los Llamó Al Sacrificio Los Llamó Al Sacrificio Diga Conmigo Los Llamó Al Sacrificio Samuel Tenía La Palabra Samuel Tenía El Mensaje Samuel Tenía La Inspiración De Dios Y Él Dijo Santificados Y Vení Conmigo Al Sacrificio Y Santificando Él A Isaías Y A Sus Hijo Los Llamó Al Sacrificio Cuando usted ve esta iglesia Grande Hermosa Que Dios nos ha dado ¿Sabe por qué ha sido? Porque los he llamado al Sacrificio Los he llamado a ser fieles Los he llamado a ser fieles Con sus diezmos Los he llamado a ser fieles Con sus ofrendas Los he llamado a ser fieles Con sus primicias A fin de año Los he llamado Pudiera no decirlo Pudiera quedarme callado Pero sé lo que hay detrás Cuando Dios quiere levantar reyes Cuando Dios está mirando a tu hijo Cuando Dios está mirando a tu hija De que algo No humano Sino que algo sobrenatural De Dios Va a venir sobre tu hijo Va a venir sobre tu hija Va a venir cuando ellos se casen Si el Señor no viene antes Y van a tener hijos Y van a tener nietos El papá Es el que es invitado al sacrificio Muchos de nosotros los pastores Le negamos a la iglesia Le negamos a la iglesia Por temor a que se vaya La gente de la iglesia Invitarlos al sacrificio ¿Cómo podríamos lograr todo esto? ¿Con la ayuda del banco? No ¿Con la ayuda del gobierno? No Con el sacrificio ¿Por qué a tanta gente le cuesta diezmar? Porque es un sacrificio Para Él Y no es fácil Uno puede dar Unas monedas a Dios Uno puede dar Una limosna a Dios Pero Hacer para Él Porque estoy orando Por una reina Porque estoy orando Por un rey Porque estoy orando Por alguien relevante De mis hijos Yo tengo que ofrecer Sacrificio ¿Cuántos dicen amén? Amén Dios nos llama al Al sacrificio ¿Qué es lo que estaba haciendo Samuel antes? Llorando ¿Y qué le dice Dios? Anda a ofrecer sacrificio ¿Cómo estaba Samuel? ¿Cómo estaba Samuel? Alegre Contento Estaba Llorando ¿Y qué le dijo a Dios? Anda a orar No Anda a ayunar No Anda a ofrecer Sacrificio ¿Qué relación tiene las lágrimas Con el sacrificio? ¿Qué relación hay entre lágrimas Y sacrificio? Entonces yo tengo dos alternativas Verlos llorar O invitarlos al sacrificio Verlos llorar O llamarlos al sacrificio Ana Diga conmigo Ana No podía tener hijos Estaba llorando en su casa Y apareció su marido El cana Y le dice ¿Por qué lloras Ana? ¿Acaso no soy yo mejor Que diez hijos? ¿Qué es lo que hizo Ana? Se fue al templo ¿Y qué fue a hacer al templo? Un pacto Si tú me dieras Un varo Yo te lo dedicaré a ti Si tú me dieras un hijo Yo te lo daré a ti O sea De lágrimas A pactos Y estoy predicando Esta noche Esta mañana No para hacer una ofrenda No Quiero enseñarles A que dejes de llorar Conozco tanta gente evangélica Que vive llorando Pero es la gente Más tacaña Es la gente Que Que nunca diezma Que nunca ofrenda Y siempre se están llorando ¿Qué relación tiene Entre lágrimas Y sacrificio? Entonces yo tengo dos alternativas Como pastor Seguir verte llorando Toda la vida O invitarte al sacrificio ¿Qué prefieres? ¿Seguir llorando? Es literal Es bíblico Samuel ¿Por qué lloras? Ve a ofrecer sacrificio Voy a decirlo acá Samuel ¿Por qué lloras? Ve a ofrecer Sacrificios ¿Quieres un hijo como Rey? ¿Quieres un hijo relevante? Quitemos la palabra Rey Relevante Aunque la Biblia habla de Rey ¿Quieres un hijo relevante? Vamos al sacrificio Vamos al sacrificio Él respondió Sí Vengo a ofrecer Sacrificios a Jehová Santificado Y vení conmigo Al sacrificio Y santificando Él a Isaías Y a sus hijos Los llamó al sacrificio De ahí nace David De sacrificios De sacrificios Y sacrificios ¿Cuántas veces aparece la palabra sacrificio? Ofrecer sacrificio Uno Santificado Y vení conmigo al Sacrificio Tres Santificado Él A Isaías Y a sus hijos Los llamó al De ahí nace David De ahí nace el Rey Más extraordinario De la Biblia De sacrificios De esfuerzos De esfuerzos No nacen del ayuno No nacen de la oración Tenemos que ayunar Tenemos que orar Tenemos que consagrarnos Pero los Reyes Los relevantes Los que marcan la diferencia Los que son distintos Los que son Alexi Los que son Vidal Nacen de los sacrificios Nacen de los sacrificios Nacen de los sacrificios De donde nacen Yo me acuerdo una vez Entrevistaba a una mamá Al Zamorano Y él decía Terminaba Literalmente Terminaba el entrenamiento Todos se iban Y yo Seguía cabeceando Y yo seguía cabeceando Y yo me quedaba entrenando Sacrificio Sacrificio Nosotros queremos Cosas extraordinarias Queremos hijos Que en el colegio Puro 7, 7, 7, 7, 7, 7 Samuel está llorando Dios no le consuela Sino que Dios le dice Hasta cuando vas a llorar No me puedo pasar Toda la vida llorando Dios tiene la respuesta Él tiene la solución Él sabe como hacerlo Él sabe como dirigirte Versículo 6 Acontece que cuando ellos Vinieron Él vio a Eliab Y dijo De cierto Delante de Jehová Estás ungido Samuel dice eso Versículo 7 Jehová respondió A Samuel No Diga conmigo No No mire su parecer Ni lo grande Su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová No mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira Lo que está delante De sus ojos Pero Jehová mira Él El corazón Que Dios mira En esta mañana Nuestro corazón Yo estoy predicando Esta noche Esta mañana Y Dios está mirando Mi corazón Cuáles son mis intenciones Si los estoy manipulando Dios ve Las intenciones De mi corazón Yo no quiero Que sigas llorando Yo quiero que Que de tu familia Salga gente relevante Tengo tanta esperanza En mis nietos Tengo tantos sueños En mis nietos Estoy en la expectativa Que lo que yo quisiera Para él Dios se lo va a dar Tengo una tranquilidad Y una paz En mi corazón Que lo que yo quiero Para ellos Dios se lo va a dar No es que Que va a pasar Con mi hijo Que los colegios Le están enseñando esto Que los colegios Le están enseñando esto Otro El sacrificio Dios mira el corazón Dios no puede ser burlado La gente que vive así Entre 3 y 4 4 y 3 3 y 2 Es gente que vive llorando Pero es gente que no ve Que hay una manera Porque no tenemos apellido Porque no tenemos riqueza Porque no tenemos nada Pero podemos tener Un corazón generoso Para que Dios Para que Dios levante De mis hijos Un rey Cuando yo veo Predicar a Lirra Cuando veo Predicar a mis hijos Yo digo Gracias Señor Si yo me muero Mañana Me voy Así Por favor No me cambien el rostro ¿Por qué? Porque sé que la iglesia Va a quedar en buenas manos En la mano de Lirra Porque sé que Lirra Es un hombre de Dios Entonces Dios En su amor Dios En su misericordia Dios es grande Pero si yo Hubiera sido un pastor Tacaño No tengo la calidad de hijos No tengo un irra Entonces Dios Porque aquí hay dos cosas Que tú tienes que ver No solo lo material De tus hijos Sino que también Es la vida espiritual De tus hijos No es solo Lo material Y yo veo Que tú estás contento Con lo material De tus hijos Pero espiritualmente Conversaba con una mamá Hoy día en la mañana Yo me acuerdo Que yo presenté A la chica Y yo le preguntaba ¿Cómo está Natalia? Natalia se recibió De abogada Estuvo Hasta como los 18 años En el colegio Se fue a la universidad Salió como Titulada Como abogada Como abogada Dios la empezó A bendecir Dios la llevó A Estados Unidos Se fue a preparar Se olvidó De la iglesia Se empezó A alejar De Dios Hoy día Ella trabaja Directamente Con el ministro Marcel Es una mujer Inteligentísima Es una mujer Que nació De aquí De la iglesia Hoy día Trabaja Con el ministro De Hacienda Pero se alejó De Dios Que tenía De malo Alejarse De Dios Terrible Porque Porque cuando Soy profesional Y me va bien En lo económico Pero eso No es lo relevante Lo relevante Es que mi vida Espiritual Vaya creciendo Y vaya creciendo Y orábamos Por su hija Y le pedíamos Al Señor Y orábamos Y decíamos Señor La reclamamos Yo la presenté Al Señor Y creció En las escuelas Dominicales Porque la promesa Que de tus lomos Salen reyes Y sacerdotes Para Dios Y si Y si tus hijos Hoy día No son reyes Hoy día Tienes problemas Con tus hijos Con tus hijas Reclama la promesa Del Señor Que si tú eres fiel Que si tú eres Un hombre íntegro Una mujer íntegra Y eres parte De la iglesia Ten la tranquilidad Y la paz Del Señor Para creer Que en cualquier momento Dios va a ser Algo glorioso Dios va a ser Algo extraordinario En favor de mi hija En favor de mi hijo Créelo ¿Cuántos lo creen? Vamos a darle un aplauso A mí me impacta esa palabra Hasta cuándo vas a llorar Como diciendo Yo vine a arreglarte la vida Y lo único que tú haces es llorar Quiero que tengas una vida normal Y lo único que haces es llorar Vine a cambiar tu lamento en baile Y lo único que haces es llorar Te vine a cambiar la vida Y se lo digo por testimonio propio A mí Dios me cambió la vida Llevo 40 años pastoreando el Evangelio Pero Dios me cambió la vida Cuando Él dice Él vino a buscar Lo que se había perdido Él vino a salvar Él vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Y tú y yo Estábamos perdidos En delitos En maldades En pecados Estábamos perdidos Pero Él vino a buscar Lo que se había perdido Y no solo te encontró Sino que te salvó Él vino a hacerte La vida más fácil Una vida más llevadera Él quiere que tú vivas Una vida normal Y no lleno de enfermedades Y no lleno de problemas Y no lleno de dificultades De conflictos Él quiere que tú tengas Una vida normal Mira el que está a tu lado Y dile Ten una vida normal Él vino a arreglarte La vida Entonces ¿Hasta cuándo vas a llorar? Él vino a arreglarme Mi vida A los 22 años Yo estaba perdido En delitos Y en pecados Y Él vino a mi vida Arreglarme la vida ¿Sabes lo que significa eso? Que lo que estaba torcido Él lo enderezó Entonces Tengo la convicción Para decirte En esta mañana Que lo que tú tienes torcido Él lo puede enderezar Para Él No es problema Enderezar Lo que está chueco Para Él No es problema Al monte Llevarlo al valle Versículo 8 Entonces Llamó Isaías Y lo hizo pasar Delante de Samuel El cual dijo Tampoco es esta Escogido Jehová Versículo 9 Luego hizo pasar Isaías Y él dijo Tampoco es esta Elegió Jehová ¿Cuánto dice conmigo Tampoco es este? Versículo 10 E hizo pasar Isaías Siete hijos Suyos Delante de Samuel Pero Samuel Pero Samuel dijo Isaías Jehová No ha elegido A estos Imagínense Siete hijos Quien llegó A la casa De Isaías Era Samuel Era como si Llegara el Papa Estaban los siete hijos Pero había uno Que no había sido Invitado Y ese que no Había sido Invitado Estaba Pastoreando Las ovejas Estaba En el Servicio Todos Estaban Preparados Todos Estaban En la mesa Con el Profeta Mirándola Así Diciéndole Aquí estoy Seré Yo Señor ¿Dónde Estaba David? David Estaba En el Servicio David Estaba Sirviendo David No estaba En la Mesa David No había sido Invitado Por su Papá Siempre Que Dios Escoge Un hombre El Diablo Siempre Va a Querer Ponerle Una Tapa Para que Se le Ignore Siempre Satanás Va a Querer Ponerte Una Tapa Porque Que tu Papá No te Reconozca Y No te Haga Uno Más De Sus Hijos Para que Esté Junto Al Profeta Su Papá Le puso Una Tapa A David Lo Menospreció Y Donde Estaba David Enojado Lloreado David Estaba Haciendo El Servicio Cumpliendo El Servicio Que Su Padre Le Había Enviado Cuidando Las Ovejas Por eso Me encanta El Servicio De Esta Iglesia Porque Dios Los Escoge Donde En El Servicio Los Escoge Donde En El Servicio El Pastor Mauricio De La Serena El Trabajaba Ahí Donde Estaban Los Estacionamientos Ahí En 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 El Templo De Grajales No En El Templo De La Sinagoga Y Él Estaba Ahí El Pastor Y Él Era Un Hermano Hasta Que Un Día Yo Lo Tome Le Digo Ya Quiero Hablar Contigo De Tu Esposa Quiero Que Te Vayas A Serena Y Él De Donde Dios Lo Escogió Del Estacionamiento Del Estacionamiento Hoy Día Tiene Una De Las Iglesias Más Grandes La Serena Con Un Templo Hermoso En La Serena Y Él No Conocía La Serena Creo Que Había Llegado Hasta Yayay No Hasta La Ligua Porque Fue A Comprar Chaleco Dice Una V Pero Él Nunca Nunca Había Conocido La Serena Nunca Había Conocido La Serena Seguir Las Instrucciones Jehová No Ha Elegido A Estos Mire La Pregunta Que Hace Samuel Eh Ya Va De Menos Predicar Versículo Once Entonces Dijo Samuel Isaí ¿Son Estos Todos Tus Hijos? Se Y Él Respondió Queda Aún El Menor Que Apacienta Las Ovejas Y Dijo Samuel A Isaí Envía Por Él Porque No Nos Sentaremos A La Mesa Hasta Que Él Venga Aquí Dios Es Bueno Queda Aún El Menor Que Apacienta Las Ovejas Inmediatamente Samuel Reconoce Percibe Y Él Dice Nadie Se Sienta A La Mesa Hasta Que Él Llegue En Otra Palabra Nadie Se Sienta A La Mesa Hasta Que El Rey Llegue Y Donde Estaba David Pastoreando Las Ovejas Miren Lo que Pasa 12 Envió Pues Por Él Y Lo Hizo Entrar Y Era Rubio Hermoso De Ojo Y De Buen Parecer Entonces Jehová Dijo Levántate Y Úngelo Porque Este Es Dios Te Confirma Este Es Este Es No Es Algo Anónimo Dios 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 Confirma Y Yo Tengo La Fe Y La Esperanza Y La Confianza De Que Dios Va A Decir De Ti Este Es A Dios Le Encanta Sacar Del Anonimato A Dios Le Encanta Sacarte Del Anonimato Donde Nadie Te Conoce Donde Nadie Te Ve Pero Él Te Ve Y Te Ve Para Honrarte Te Ve Para Levantarte ¿Cuántos Los Creen Hermano Mira Al Que Está A Tu Lado Dile Este Es Miren Lo Que Pasa Versículo 13 Y Samuel Tomó El Cuerno Del Aceite Y Lo Ungió En Medio De Sus Hermanos Desde Aquel Día Diga Conmigo Desde Aquel Día En Adelante El Espíritu Jehov Vino Sobre David Se Levantó Luego Samuel Y Se Volvió A Ramá Versículo 14 El Espíritu De Jehová Se Apartó De Saúl Y Le Atormentaba Un Espíritu Malo De Parte De Jehová El Espíritu De Dios Vino Sobre David Hay Un Momento De Aquí Hacia Adelante De Aquí Hacia Adelante No Importa Lo Que Pasó De Aquí Hacia Atrás A Dios No Le Interesa Lo Que Pasó De Aquí Hacia Atrás A Dios Le Interesa Lo Que Él Va Hacer De Aquí Hacia Adelante Dios Te Trajo En Esta Mañana Para Decirte De Aquí Hacia Adelante Una Etapa Nueva Algo Distinto Algo Diferente Algo Dios Va Hacer Algo Dios Va A Transformar Dios Se Va A Glorificar De Aquí Hacia Adelante De De Aquí Hacia Adelante No Importa Lo Que Pasó Atrás No Importa La Lágrima El Sufrimiento El Dolor Pero Algo Grande Dios Va Hacer En Este Domingo Por La Mañana Porque De Aquí Hacia Adelante Algo Nuevo Algo Distinto De Pastor De Oveja Hacer El Ungido De Dios Hacer El Rey De Israel Tremendo Solo Dios Lo Puede Hacer Solo Dios Lo Puede Hacer Solo Dios Lo Puede Hacer Quiero Decírselo A Ustedes Dios Te Trajo Esta Mañana Para Arreglarte La Vida Dios Te Trajo En Esta Mañana Para Arreglarte La Vida Dios Te Trajo En Esta Mañana Para Arreglarte La Vida Dios Te Trajo En Esta Mañana Para Arreglarte La Vida Cuanto Dicen Amén Dios Te Trajo En Esta Mañana De Día Domingo Para Arreglarte La Vida A Los Que Están Allá Dios Los Trajo En Esta Mañana Para Arreglarle La Vida Créelo Recíbelo De Parte Del Señor Porque Esta La Palabra Que Dios Pone En Mi Corazón Para Ti Dios Te Trajo Para Arreglarte La Vida Porque Solo Él Lo Puede Hacer Solo Él Te Puede Ayudar Solo Él Te Puede Levantar Solo Él Lo Puede Hacer ¿Sabe Lo Que Significa Arreglarte La Vida Arreglarte La Vida Porque Él Quiere Que Tú Tengas Una Vida Normal Él Quiere Que Tú Y Yo Tengamos Una Vida Normal Quiero Que Busquemos Este Versículo Por Hecho 10 38 Que Suba El Coro Por Favor Cuando Hay Dos Semanas Que Uno Deja Predicar Por Eso Jessica Yo No Puedo Dejarte Predicar Hecho Hecho 10 38 Como Dios Se Ungió Con El Espíritu Santo Y Con Poder A Jesús De Nazaret Y Como Este Anduvo Haciendo Bienes Y Sanando A Todos Los Oprimidos Por El Diablo Porque Dios Estaba Con Él Por Eso La Importancia De Tener Hombres Ungidos Porque Cuando Dios Te Unge Hay Poder De Dios Y Empiezan A Ocurrir Bienes Empiezan A Ocurrir Cosas Buenas Dios Te Trajo Para Arreglarte La Vida Sanando A Todos Los Oprimidos Por El Diablo Porque Dios Estaba Con Él Dios Le Dice A Samuel ¿Por Que Lloras Ve Al Sacrificio Y Llama A Isaí Porque De Su Casa Voy A Levantar Al Rey ¿Por Que Dios No Le Dice A Samuel Samuel Busca Isaí Y Cuéntale La Buena Noticia Y Cuéntale Lo Lo Que Voy A Hacer Con Uno De Sus hijos Dios Le Dice A Samuel Llama A Isaí Para Que Vaya Al Sacrificio San Juan 1 16 San Juan 1 16 Dice Dice Así Porque De Su Plenitud Tomamos Todo Diga Conmigo Todos Y Gracias Sobre Gracias Una Versión Dice De Su Abundancia Todos Hemos Recibido Una Bendición Inmerecida Tras Otra De Su Plenitud Cuando Uno Busca La Palabra Plenitud Significa Persona Que Ha Alcanzado Su Momento De Máxima Perfección Y Desarrollo De Su Plenitud Tomamos Todos Para Que Alcances Todo Lo Que Dios Tiene Diseñado Para Ti Humanamente No Puedes Pero De Su Plenitud Vas A Alcanzar Tu Momento De Máxima Perfección Y Desarrollo Plenitud Estado De Bienestar Integridad Equilibrio Que Una Persona Siente Cuando Su Vida Está Bien Cuando Está Feliz De Su Plenitud Tomamos Todos No Algunos Todos Esto Es Para Todos Tengo Dos Alternativas Verlos Como Lloran Verlos Porque Las Cosas No Les Resultan O Invitarlos Al Sacrificio Para Que Uno De Tu Hijo De Tu Hija Dios Lo Levante Y Sea Relevante Y Sea Una Persona Inteligente Con Una Capacidad Extraordinaria Quiero Poner Esto En Su Corazón Dios Te Trajo Para Arreglarte La Vida Deja De Llorar Hemos Hemos Llorado Ya Lo Suficiente Póngase De Pío De Aquí Hacia Adelante Cuánto Cuánto Estén Conmigo De Aquí Hacia Adelante Hoy Hoy El Pastor Roberto Hablaba De La Fe La Fe Viene Por El Oír La Palabra Y Si Yo Te Pedico Esta Mañana De Aquí Hacia Adelante Créelo No No Pierdes Nada En Creer Que Pierdes Nada Pero Él Quiere Que De Aquí Hacia Adelante Algo Nuevo Ya Se Nos Fue El Primer Semestre Estamos En El Segundo Semestre Y En El Primer Semestre Nos Vimos Una Se Nos Viene El Segundo Semestre Estamos En El Segundo Semestre Cierra Los Ojos Para No Mirar A Nadie Dios Te Trajo Para Arreglarte La Vida Amén Quiero Orar Con Todo Mi Corazón Cuantos Quieren Creen Y Que Necesitan Que Dios Le Arregle La Vida No En Serio Quiero Que Levanten La Mano Dicen Yo Necesito Que Dios Me Arregle La Vida Ahora Quiero Que Lo Creas Que De Aquí Hacia Adelante De Aquí Hacia Adelante Algo Nuevo Una Etapa Nueva Una Etapa Distinta Vamos A Vivir Sabe Dios Trato Conmigo Estos Días Y Sabe Lo Que Me Dijo Se Pone Pesadito Conmigo La Mima Palabra Que Jesús Le Dijo a Pedro Fernando Me Amas Y Yo Le Dije ¿Por Que Me Preguntas? Dice Apacienta Mis Ovejas Servicio Servicio Fernando Me Amas Y Sabe Lo Que Me Dijo El Pesadito Él Me Dijo Tú 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 Sirves Así Me Dijo Tú Me Sirves Por Temor Pero Tú Vas Entrar En Un Nivel En Que Tú Tienes Que Amarme Tien Te Amo Y Te Sirvo Tú Me Sirves Por Temor Porque Me Tienes Temor Pero Yo Quiero Que Me Ames Me Dijo Quiero Que Me Ames Y Muchos De Los Que Estamos Aquí Sentados En La Iglesia Servimos A Dios Por Temor Para Que No Vuelva El Cáncer Para Que Mi Matrimonio Se Solucione Pero Él Quiere Que Tú Y Yo Lo Amemos Pedro Me Amas Tú Lo Sabes Todo Fue Durísimo Yo Pensé Que Yo Amaba Al Señor Claro Muchas De Las Cosas Que Yo Hago Por Servir Al Señor Está Dentro Del Temor Para Que Dios Me Cuide Para Que Dios Me Proteja Para Que Dios Guarde Mi Familia Para Que Guarde Mi Trabajo Para Que Me Guarde Para Que No Me Hagan Una Encerrona Pero Él Me Dijo Quiero Que Me Ames Eso Me Paso Quiero Quiero Que Me Ames No Me Sirva Por Temor Porque Recibes Un Sueldo Porque Tienes Privilegios Quiero Que Me Ames Quiero Que Levantes Sus Manos Al Cielo Un Minuto Por favor Adoramos Aleluya Oh, lloramos Lloramos a ti Oh, lloramos Oh, Dio Oh, lloramos Oh, lloramos Oh, lloramos Amén. Quiero que repita esta oración Quiero que le diga al Señor Esta oración Padre Celestial Padre Celestial ¿A quién iremos? Dijo Pedro ¿A quién iremos? Dijo Pedro ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna Solo tú tienes palabras de vida eterna Y esta mañana Señor Y esta mañana Señor Tú me has traído Tú me has traído Para arreglarme la vida Para arreglarme la vida Estoy confundido Estoy confundido Pasan muchas cosas por mi cabeza Pasan muchas cosas por mi cabeza Pero yo he venido a tu casa Pero yo he venido a tu casa A oír tu palabra Señor A oír tu palabra Señor A seguir las instrucciones A seguir las instrucciones Úngeme en esta mañana Úngeme en esta mañana Úngeme con poder Úngeme con poder Dame una unción fresca Dame una unción fresca Que el cuerno del aceite Que el cuerno del aceite Esté sobre la iglesia Esté sobre la iglesia Sobre cada uno de nosotros Sobre cada uno de nosotros Sobre cada uno de nosotros El cuerno del aceite El cuerno del aceite Esté sobre cada uno de nosotros Este sobre cada uno de nosotros Para ungirnos Para ungirnos Pongo mi copa hacia arriba Pongo mi copa hacia arriba Señor llénala Señor llénala Señor llénala Tú la has diseñado Tú la has diseñado Mi copa está rebosando Mi copa está rebosando Mi copa está rebosando Tú diseñaste una copa rebosando El Salmo 23 dice El Salmo 23 dice Mi copa Mi copa Está rebosando Está rebosando Y en el nombre poderoso de Jesús Y en el nombre poderoso de Jesús Yo declaro en esta mañana Yo declaro en esta mañana Una unción fresca Una unción fresca Una unción de poder Una unción de poder Una unción de gracia Una unción de gracia Una unción de plenitud Una unción de plenitud De gracia sobre gracia De gracia sobre gracia De favor sobre favor De favor sobre favor En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Siento la presencia de Dios Yo siento la presencia de Dios Algo Dios está haciendo Algo Dios está haciendo A contar de aquí hacia adelante A contar de aquí hacia adelante De aquí hacia adelante Una etapa nueva Algo diferente En el nombre poderoso de Jesús Bendíceme en esta mañana Bendice a mis hijos Levántalos Que sean relevantes En el nombre poderoso de Jesús Llena este lugar de tu gloria 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 De tu presencia Amarás al Señor Amarás al Señor Con todo tu corazón Con toda tu alma Amarás al Señor Fernando me amas Oh Dios Tú lo sabes Tú lo sabes Y esta mañana Y esta mañana Que la gloria del Señor Que la gloria del Señor Descienda Descienda Sobre mi casa Sobre mi casa Sobre mi lugar de trabajo Sobre mi lugar de trabajo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo Para la gloria de tu nombre Gracias Señor Gracias a todos